El ser humano está compuesto de tres áreas principales. ¿Qué son? Espíritu, alma y cuerpo. Empezamos a estudiar el cuerpo porque es el área, como dijimos anteriormente, no la más importante, sino la que nosotros conocemos más porque nosotros somos seres visuales, sensibles, sensitivos y por los sentidos que tenemos conocemos mucho del cuerpo, pero no todo. Hay muchos misterios en el cuerpo, muchas cosas que no sabemos y que serán reveladas después. A una ciencia con todo lo que sabe, no sabe todo acerca del cuerpo. Gloria a Dios. Pero lo importante es que hemos aprendido, según la palabra, en primera de Tesaronicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Señor quiere que nosotros seamos santificados por completo en cada área de nuestra vida. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Todo vuestro qué? Ser. Y luego te especifica las partes del ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado, irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la santificación debe estar por dentro y por fuera, estamos supuestos a estar guardándonos para Dios. Y el Señor, de esto lo que quiere, quiere que aprendamos, y hablamos bastante del cuerpo, gloria al Señor, pero nos enfocamos en ciertas áreas. Y le quiero decir que cada uno de estos temas no se hace en un día. Esto es algo que toma mucho tiempo. Estamos dando un resumen. Amén. Y en esta noche nos toca hablar del alma. Y no podemos hablar todo lo que se puede decir del alma, ni siquiera en una vigilia, gloria al Señor. Esto es un tema que siempre va a haber de qué hablar y es profundo. Y cuando hablamos del alma, ¿qué entendemos por alma? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué usted entiende? ¿Cómo define el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué podríamos decir? Porque del cuerpo uno dice, bueno, muchas cosas. Uno puede hablar de las extremidades, de los órganos del cuerpo, qué función hace, en la casa donde vivimos. ¿Qué es el alma? Gloria al Señor, ¿qué contiene el alma? Podemos sacar rayos X del cuerpo, pero no sale el alma en los rayos X. Ese es uno de los elementos que componen el alma de los cuales vamos a hablar, la voluntad. Las emociones es el otro elemento principal también en el alma. Muy bien. Me falta uno más. Uno más. Uno más. Ya han dicho dos. Me falta uno más. ¿Qué hay en el alma? El alma contiene la mente o el intelecto del ser humano. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor. Vamos a entrar en materia. La conciencia. El alma viene siendo la conciencia de sí mismo. Es decir, ¿qué te hace a ti diferente a un animal? El alma. Exacto, pero que tú estás consciente de tu personalidad, de quién tú eres. Hay una conciencia. Hubo un filósofo francés, René Descartes, que él dijo, pienso, por lo tanto, existo. ¿Sabe por qué él tuvo que venir con esa frase filosófica? Porque en el tiempo de él salió una filosofía que dudaba todo. Y llegó a un nivel tan radical que la persona dudaba aún de su propia existencia. ¿Cómo que tú dudas de tu existencia? No, yo no sé si existo. No sabe. Déjame darte una bofetada, a ver si tú sientes o no sientes. Déjame ver. Entonces, él tuvo que explicarle a ellos, yo pienso, por lo tanto, existo. El hecho de que puedo dudar de si existo indica que yo sinceramente existo. No puedo dudar de la existencia. Pero, en fin, es que esa capacidad que tiene el ser humano de analizar su vida. Uno nace y cuando uno va creciendo como niño, llega un tiempo donde el niño pregunta a su padre y a su madre, ¿de dónde yo vine? ¿Cómo fue que vine a nacer? Y uno le explica lo más que uno puede, pero luego pregunta, ¿y antes de nacer, dónde yo estaba? Hay que pensar ahí. Pero esa capacidad de traer esas preguntas, son capacidades del ser humano que tiene un alma que está consciente de sí mismo. Oh, gloria a Dios. Es decir que, ya hemos explicado que el espíritu y el cuerpo están fusionados en el alma. Eso lo hablamos la semana pasada cuando Dios creó al hombre, que era simplemente del polvo de la tierra, hizo muñeco. Pero cuando él sopló el espíritu, al tocar el cuerpo, ese espíritu y cuerpo formaron el alma del ser humano. De ahí nace el alma. Es un misterio de Dios. Solamente él sabe cómo lo crea. Pero quiero decirle algo. Hoy en día la ciencia está inventando mucho, ¿sabe? Y los científicos están empeñados en crear clones de seres humanos. Y existen laboratorios clandestinos. Legalmente no lo permiten, pero hay laboratorios clandestinos que están trabajando en clonar a seres humanos. Eso es algo muy peligroso, ¿sabe? Porque están jugando con leyes divinas. Cuando hay la unión de un espermatozoide con el lóbulo de una mujer, Dios hace, hay una ley, en la naturaleza, Dios la puso ahí. Cuando está esa unión, debe de haber una creación de un alma. Oye bien, esa alma es un individuo, es una persona. ¿Qué es lo que van a crear los científicos al ser copias de seres humanos? ¿Qué resultado traerá ese proceso? No lo sabemos. Las consecuencias que puede traer. Pero eso es un tema para otro día. Lo que constituye la personalidad del hombre son las tres facultades principales de la voluntad, el pensamiento y emoción, como los hermanos han dicho. La voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Grave es eso. Sin él, sin ese poder de elección, el hombre queda reducido a un autómata. Es decir, un androide, un robot. Pero no somos máquinas, somos personas. Y Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. Escogeos hoy a quienes van a servir. Le dijeron a Israel. Gloria a Dios. Y a todo el que no conoce a Cristo, ¿qué le dice? Venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Pero ¿qué dice en Apocalipsis? Y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua. ¿Cuánto alaban a Dios? Esto es el que quiera, dice, venga. O sea, puedes usar ese poder de voluntad para decidir a quién vas a servir. Si no, no te llaman, si no tuviera ese poder. No te dicen, ven, decidete. Te está diciendo el Señor que puedes decidir. Gloria a Dios. Esta es la voluntad. Vamos a hablar un poco más en detalles de la voluntad. Hablamos de que estas son las tres de las principales. La voluntad, la mente o intelecto y la emoción. Gloria al Señor. Señor, vamos a tener algunos ejemplos bíblicos de la voluntad y gloria a Dios. Yo he puesto en letra roja la palabra clave, pero quizá la distancia veo que no se va a ser quizá muy visible. Pero en la puntuadora se ve diferente. Gloria al Señor. Salmo 27, 12 dice, no me entregues a la voluntad, que en original, cuando lo busca, es la palabra hebrea nefesh, para alma. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. No me entregues al alma de mis enemigos. Está hablando de lo mismo en cierto aspecto, porque la voluntad está dentro del alma. El entregarle a la voluntad o el alma de alguien. Gloria al Señor. Es una oración que hace el salmista. Gloria a Dios. Primera de crónicas 22, 19. Poner pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Otra palabra que cuando vamos a original está en una sola palabra que ya vimos antes, nefesh, para alma. Pero es sinónimo de lo que hemos venido hablando. Es parte, el ánimo, es parte de la voluntad. La voluntad es parte del alma. Gloria a Dios. Esto es importante, hablar un poco de la voluntad. Porque hay gente que le da mucho poder al diablo. Y todo es culpa del diablo. Pero a veces, ¿no? El diablo te sorprende de que le echen la culpa. Pero yo ni por ahí andaba. Amén. Porque la persona tenía la voluntad de decidir. Cuando hay personas que dicen, bueno, fue que por accidente, ¿no? Me pasó esto. Pero hay cosas que no son accidentes. Porque para pecar hay que planificar el asunto y tomar una decisión. No es que uno tropezó sin ni no vio la piedra. Es que hay que pensar, meditar. Recuerda, hay una tentación. Una invitación. Ok, te invitan. Sea la carne o quien sea que esté tentando. Hay una invitación, un deseo. Ok, pero entonces debe venir la voluntad y tomar su papel. De decidir si va a hacerle fiel a Dios o no. ¿Estamos claros? Es decir que, ¿qué hacemos cuando venimos a Cristo? Le entregamos nuestra voluntad a Él. Y decimos, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de mi carne. No la voluntad de mi amigo, de mi familiar, de quien sea. Es la voluntad de Dios por encima de todos. Sí, porque hay gente que no hace la voluntad de Dios, ni la voluntad de ellos, sino la voluntad de otro. ¿Sabía eso? Gente que para quedar bien con otro, aunque no quieren hacer algo, lo hacen ¿para qué? Para que la otra persona los acepte. Eso tampoco es de Dios. Y eso es caer en manipulación. Si no puedes ser manipulado por nadie, si no puedes hacer algo o no quieres, bueno, somos libres para decir, no hermano, no voy para allá. O no, no voy a hacer esto o aquello. ¿Por qué? Bueno, porque no siento, no quiero. Eso no es pecado. Pero a veces, la verdad, como que duele un poco, aunque no la acomode. Y preferimos a veces, ok, pues me voy. Gloria al Señor. Y luego, está maldiciendo y hablando, ¿para qué vine? O ¿para qué hice aquello? Gloria a Dios. Use su voluntad bajo la dirección de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Para esto nos han hecho libres en Cristo Jesús. Amén. La mente. Salmo 139. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? El alma. El saber está en el intelecto, ¿sí o no? Pero dice mi alma, no dijo la mente. Porque la mente está en el alma. Es parte, es un órgano del alma. Y él dice, mi alma lo sabe muy bien. Y cuántos saben muy bien que Dios es bueno, que Dios es grande. Gloria a Dios. Nos han dado capacidad para pensar. Utilicémoslas. Estamos en un siglo donde cada día más la gente piensa menos. Sí, porque la gente está siendo controlado por todo, por la tecnología, los medios masivos de comunicación, el gobierno y todo lo demás, controlando. Y la gente, ustedes ven que van como manadas de ovejas, pero no con el pastor que es Jesucristo, sino sin pastor, desbordándose por un despeñadero. Siguiendo voces extrañas, haciendo lo que le diga a cualquier otra gente. Gloria al Señor. No le voy a dar ejemplo de nada de eso, porque si no, no salimos del tema. Pero Dios nos dio capacidad para pensar. Y dice la Biblia que tenemos la mente de quién. Oh, pues si tenemos la mente de Cristo, mi mente, debe ser una mente sagaz, inteligente, rápida. ¿Cuánto dicen amén? Yo lo creo, gloria al Señor. Está la facultad de la emoción. Y las emociones se pueden clasificar en diferentes clases. Hay emociones del afecto. Como vemos en Cantares, que dice, hazme saber, oh tú, a quien ama, mi alma. ¿Dónde apacientas? Etcétera. El amor. Es una emoción maravillosa. Parte de el alma. Gloria a Dios. Se siente, gloria al Señor, en el alma. Y, gloria a Dios. Lamentablemente, también hay emociones negativas. Hay emociones positivas y negativas. Hay emociones que son gozosas, alegres, maravillosas. Hay otras que son un poco tristes y fuertes de pasar por ellas. Hay emociones difíciles. Gloria a Dios. Vamos a ver una emoción diferente en cuanto al afecto. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Esto es lo opuesto de lo anterior. Porque tiene que ver con el afecto, pero no positivamente, sino negativamente. No quiere saber de su alma en ese momento, oh, por causa de qué? De su dolor, de su prueba. Y dice que su alma estaba hastiada de la vida. Porque no quería vivir. Ya él quería que el Señor se lo llevara. Gloria a Dios. Porque estaba cansado del dolor. Pero a veces, en el cristiano, vienen emociones de ese tipo. Que la prueba y la batalla es tan dura que uno no quiere vivir, uno no quiere seguir adelante. ¿Y qué debemos hacer en esos tiempos? Debemos venir al Señor y clamar por misericordia. Y decir, Señor, mi alma está hastiada de la vida. Dame ahora el gozo de la salvación. Dame el consuelo. Levántame porque no quiero vivir así. Amén. Amén. Hay que hablar un poco de la depresión. Eso es uno de los flagelos más terribles de este tiempo. Depresión. En el mundo entendemos el porqué. Pero en el polvo de Dios, no. No debemos permitir que exista. O sea, no podemos ser conformes. Acomodar y decir, ah, pues debemos entender que la persona, pues, está simplemente deprimido. Y hay que tomarle compasión. Y dejarlo así. No. Hay que administrar, ¿qué? Sanidad divina. El Señor sana el alma también. Él tiene el poder para hacer esa obra. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Gloria al Señor. Emociones de deseo. Salmo 10.3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El deseo, hay deseos buenos y deseos malos. Pero todo viene del alma. Estamos viendo la importancia del alma, ¿verdad que sí? Demasiadas cosas están pasando ahí dentro. El alma es un mundo. Una tormenta, a veces, dependiendo, ¿no?, de si la persona tiene a Cristo o no. ¿Qué hacemos con el deseo? Hay que tener dominio propio. Aquí está hablando del malo que no conoce al Señor. Pero aún en nosotros, los hijos de Dios, todavía pueden venir malos deseos. El que es malo no tiene control, porque es malo. Esa es la naturaleza caída en él. Pero a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo, nos libraron, nos hicieron nacer de nuevo, para que vivamos en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu, hay un deseo bueno en nuestro corazón. Y cuando se levanta el deseo malo, tenemos el poder y la autoridad de decir, quieto, fuera en el nombre de Jesús. Sujeto ahora a ese deseo maligno. Hay deseos de todo tipo, y vamos a hablar ahora de un ejemplo, de un buen deseo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ahí sí, bienvenido sea ese deseo. Porque cuando tenemos ese deseo de buscarle a Dios, Él deseaba, dice ahí, el nombre y memoria. Wow, es digno de meditar. Hay otra escritura ahí en Isaías donde dice, con mi alma te he anhelado, te he deseado. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué dice el salvista? Anhela mi alma y aún ardientemente desea que los atrios te ayudan. Esos son deseos que hay que cultivar, alimentar. Ahora, emociones de otro tipo de clasificación, sentimientos y sensaciones. Lucas 2.35, ¿qué le dijeron a María? Y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando de qué, de un sentimiento y sensación de dolor, que ella iba a sentir, ¿cuándo? ¿En qué momento iba María a sentir eso? En la crucifixión, cuando viera a Jesús allá clavado. Era como que una espada iba a penetrar. Hermano, hay momentos que son así. Espadas traspasando el aire. No son todos los días que se ven. María lo iba a vivir una vez, en ese momento. Una espada traspasando su alma. Gloria a Dios. Pero en esos momentos, también Dios es nuestro ayudador. Amén. Bendito Dios. Ahora vamos a lo contrario, en cuanto a sensación, sentimiento. Salmo 86.4 Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Esta es una oración donde él pide alegría, como un sentimiento que él anhela tener. La alegría la da Dios también. Amén. Si alguien necesita, pues Dios da, porque aquí él pide creyendo que Dios lo puede alegrar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, ya hemos estado rápidamente definiendo estas tres áreas del alma que hemos ya indicado. Gloria al Señor. Ahora yo quiero que hablemos un poco de lo que es la vida del alma. La vida del alma. Ustedes van a ver a qué me refiero en un momento, porque hemos hablado de la vida del cuerpo, pero ¿qué acerca de la vida del alma? La palabra vida en griego se clasifica en tres palabras. O sea que, cuando hablamos en español, tenemos la palabra vida, amén, pero en griego hay tres tipos de vidas, o palabras que significan vidas. Dios, Dios, Psyche, Zoe, estas tres palabras. Y en la Biblia, hay varios versículos bíblicos donde cuando habla de vida, está utilizando una de estas. Gloria al Señor. En la ciencia moderna, ustedes saben que existe la biología, que es que el estudio de todos los seres vivientes y la naturaleza. Pero está hablando de estudio de vida natural. ¿Ven? Es vida, pero no espiritual. Vida natural. La biología. Gloria al Señor. Dios hace referencia al medio de vida o sustento en la Biblia. Lucas 21.4 Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La palabra sustento en griego, originalmente dice Dios. O sea que ella echó el sustento de su vida. Con eso era que vivía. Jesús está diciendo, estaba echando ahí lo que ella tiene que utilizar para ver si come. Pero echó todo lo que quedaba. Y luego lo que quedaba era que morir de hambre. Era sustento de su vida natural. Y Dios dice, ella ha dado más que todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la siguiente palabra. Zoe. Que es la vida más elevada. La vida del Espíritu. Cada vez que la Biblia habla de vida eterna. Está usando esa palabra. Como en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mastega que. Vida eterna. La palabra vida ahí es Zoe. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen vida eterna? Muy bien. Gloria a Dios. Ahora la palabra Psyche en griego. Se refiere a la vida animada del hombre. A su vida natural o vida del alma. Cuando vemos en griego la palabra alma. Utilizada en las escrituras. Es esta palabra Psyche. Y dice Mateo. En Mateo. En Mateo. Por tanto. Os digo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Es decir. No es tu alma más valiosa o más importante que estas cosas por las cuales nos amamos. Hermanos. A veces ponemos valores en objetos, en materia, en cosas que se van a quedar. Amén. Y Jesús dice. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Pero la gente del mundo tiene los valores al revés. Y le dan más importancia a la vanidad y a las riquezas y a las cosas materiales que a su alma que es eterna. Oh, gloria a Dios. Pero damos gracias a Dios que todo el que está aquí es porque le ha valorado su alma y le ha dado el primer lugar a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bien, entonces. Esta palabra, saiki, es muy importante en la Biblia. Y es la raíz de otras palabras bien conocidas por nosotros. ¿Cómo, cuáles? Psicología, psiquiatría. Ustedes ven ahí las raíces aquí. Gloria al Señor. Cuando uno medita o se pregunta qué significan estas disciplinas de la medicina, gloria al Señor, o de la consejería, gloria al Señor. Psicología se define como el estudio científico de la mente humana y sus funciones. Pero noten que ellos nada más tocan el área de la mente. El alma no solamente es mente, ¿verdad que no? ¿Qué más hay en el alma? Hay emociones y hay... Intelecto. La mente. ¿Y qué? La voluntad. Pero la psiquiatría se define como el estudio y tratamiento de la enfermedad mental, trastornos emocionales y el comportamiento anormal. Eso es la psiquiatría. Pero sabe que ellos tratan con estas cosas por encima, de afuera. Dios entra allá adentro y trabaja y opera donde hay que operar. Y Él tiene la capacidad de sanarlo todo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No hay por qué temer a nada ni nadie. El Señor tiene el poder de sanarnos, no solamente de lo físico, de lo que podemos tocar, sino de aquellos que es invisible y no podemos percibir o ver. Gloria a Dios. Y hay una palabra que se inventó el diablo, psíquico. Eso no existe. No existe eso de ser psíquico. Solamente Dios puede conocer el futuro y solamente Dios lee la mente de los hombres. ¿Sabe qué hacen los que se dicen ser psíquicos? Ellos leen al hombre, pero por fuera. De acuerdo a lo que la persona va dándole a ellos, ellos van leyendo y tratando de adivinar. Acerca de esa persona. Gloria a Dios. Pero el único que sabe todo es el Señor. Y vemos que la ciencia puede tratar con la voluntad. No, no puede tratar con la voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo mismo, Dios no le da permiso de tocar tu voluntad. Porque Dios mismo no toca tu voluntad. Por eso es que yo le quiero decir una buena noticia. Nadie puede impedir que tú ores. Nadie. Porque para orar, ¿qué hay que hacer? Orar. O sea, usted empieza y ora. No hay que venir a un sitio específico. No hay que tomar una posición específica. No hay que tomar un instrumento. No, usted por dentro. Porque la oración es por aquí dentro. ¿Quién te puede a ti impedir que tú hable con Dios? No te tienen que oír audiblemente porque Dios te oye por ahí dentro. Nadie puede impedir que tú oyes si tú quieres orar. ¿Por qué no se está orando? Porque no queremos orar. Que el diablo, ¿no? El diablo no puede tomar tu voluntad y impedir que tú oyes. El que quiera, ora. Gloria a Dios. El que quiera, venga y tome del agua. El que quiera. La voluntad. Porque entonces hay un problema grande en el pueblo. Hay un problema grande porque si Dios me dio la libertad de yo elegir. Y mucho más ahora en Cristo. Porque el que está en el mundo está encadenado. Pero a mí me rompieron las cadenas para que yo tenga acceso a la presencia de Dios. ¿Qué me impide a mí acercarme? Oh hermano, es que yo soy débil que la carne. Bueno, pues indica que tú has utilizado tu voluntad para en vez de complacer el espíritu, complacer la carne. Pero has utilizado tu voluntad. ¿Cuánto dice? ¡Amen! Gloria al Señor. Perdón, no estamos dando parte hoy. El tiempo está corto. Pero al final si hay preguntas, amén. Podemos oír preguntas. Entonces, amados. Dios me dio la voluntad. El Señor me hizo libre en Cristo. Amén. Y puedo utilizar mi voluntad para la gloria de Dios o no. Gloria al Señor. ¿Sabe la importancia del alma? Es en el alma, como es ahí donde está la voluntad, es ahí donde surge el pecado. Por eso noten esta escritura. Ezequiel 18.4 Es aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Paréntesis. Paréntesis. El morir no habla de aniquilación. Como dicen por ahí que el alma deja de existir. No está hablando de esa muerte. Está hablando de condenación al infierno. De esa muerte que está hablando. Esa es la muerte que está revelada en las escrituras. En el alma. Para, como dice la palabra, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a dónde? Al lago de fuego. Eso es lo que ya se revela como la segunda muerte. De eso está hablando ahí. Pero vean que dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. Cuando Adán y Eva pecaron, de ahí en adelante, toda la raza humana, ¿qué ocurrió? Vino a ser cautivada bajo el pecado y nacimos en pecado. Gloria a Dios. Es indispensable que el hombre busque de Dios. ¿Para recibir qué? Vida. Como el Espíritu Santo. Ahora cuando venimos a Cristo, el Señor nos da vida en el Espíritu. Recuerde esto. Nuestro Espíritu. El alma, en el alma comienza un proceso de santificación, de regeneración. Entonces, somos salvos en Cristo, pero estamos en un progreso, caminando a la perfección. Por esto es que nuestras almas, a pesar de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, se manifiestan cosas no muy buenas y que hay que lidiar con ellas. gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. Puede encender la luz. Gloria al Señor. En 1 Corintio 3.1, el apóstol Pablo califica a los creyentes en dos tipos de cristianos. Espirituales y carnales. ¿Por qué hay creyentes espirituales y otros carnales? ¿Qué hace el espiritual? Exacto. Y el carnal guiado o dirigido por los deseos de la carne. Cuando hablamos de la carne, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseos. ¿Deseos? ¿Pero qué más? Hay que añadirle algo. ¿Deseos? Malos deseos. Malos deseos. Muy bien, porque hay deseos buenos. Pero la palabra concupiscencia habla de pasión o deseo maligno. Esto es la carne. ¿Ok? Entonces, esto de la carne no se refiere al cuerpo, aunque a esto le llamamos carne. En la Biblia, la palabra la carne, que ustedes ven que le ponen el artículo, está hablando de ese deseo que es múltiple. Tiene muchas formas. ¿Sí o no? Entonces, tú y yo somos salvos, pero en el alma está la carne también. Son deseos que vienen, que luchan contra nosotros. Para que lo anoten, Primera de Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, gloria a Dios. En el alma hay un conflicto, porque se manifiestan deseos malos. Y uno no quiere esos deseos, uno quiere los buenos nada más. Pero vienen y se levantan. ¿De dónde vienen estos deseos? Es como una ley. Se llama la ley del pecado. Ahora bien, Romanos capítulo 8 nos dice, que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alaba a Dios. Entonces, esa carne, que es ley de pecado, yo nada más puedo vencerla con una ley superior, que es la ley del Espíritu Santo de Dios. No podemos ser espirituales con nuestra propia fuerza. ¿Entienden los hermanos? No puedo yo, yo con disciplina personal, les quiero decir algo, la carne es indomable. La carne es irredimible. Dios no vino para salvar la carne. Vino para salvar nuestra alma. ¿Cuál es la sentencia de la carne? El día de la resurrección, cuando Cristo venga, el día en que seamos transformados, lo que hemos quedado vivos, ahí muere totalmente la carne. Aleluya. Y va a quedar solamente en lo espiritual, lo que es de Dios, cuando alaban al Señor. Entonces, amados hermanos, en el alma, tenemos tantos conflictos, tantas luchas, tantas cosas, que batallan, pero nosotros estamos llamados a hacer morir aquello que no es de Dios. es necesario que tú traigas ante la presencia de Dios tu alma y le diga al Espíritu Santo, examíname. A mí me gustó esa oración de David en el Salmo 139. examíname, examíname, oh Jehová, y ve si hay en mí camino de perversidad y díame en el camino eterno. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que Él es el que escudriña la mente y el corazón, partes del alma. Jesús regaló algo muy poderoso porque los fariseos condenaron a los discípulos ¿por qué no se lavan las manos como nosotros, esta gente? Porque ellos pensaban que el que comía sin lavarse las manos estaba en pecado, se contaminaba espiritualmente. No era higiene porque en aquellos tiempos no conocían los gérmenes y las bacterias, no tenían microscopio. Ellos estaban hablando de contaminación espiritual, ¿me entienden? Y Jesús le dice a ellos, el comer sin lavarse las manos no contamina espiritualmente al hombre. ¿Pero qué contamina al hombre? Lo que sale de dentro del hombre. Porque del corazón del hombre ¿saben qué? Los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, publicaciones, salen los pleitos, salen todo lo malo, todo esto sale del hombre y contamina al hombre. Entonces estaba hablando de que en el alma, de nuestra alma, surgen estas cosas y debemos estar velando nuestro corazón, nuestra alma y decirle, Señor, yo quiero que mi mente, mis emociones, mi voluntad y todo mi ser sea santificado por completo. porque una vez que yo he adquirido la santidad exterior, la más difícil es la interior porque no la puedo ver. Es fácil yo saber si estoy santo por fuera o si no estoy santo, pero por dentro ¿cómo lo voy a saber si Dios no me revela? y luego que Dios me lo revela ¿cómo me someto a alabar a Dios? Porque es fácil como pastor, un pastor disciplinar por fuera lo que puede ver, pero por dentro nada más Dios. Y dentro del corazón hay mucha gente en la iglesia con rencor, raíz de amargura, malos pensamientos, gente adulterando en la mente, fornicando en la mente, con la mirada, con cosas invisibles, cosas que nada más están pasando por dentro y solo Dios la ve, gloria a Dios. Y es necesario decirle Señor santifica mi espíritu, alma y cuerpo, pero Señor yo no puedo ver el alma, yo no puedo ver el espíritu, muéstrame, santifícame, enséñame dónde está el pecado, dónde tengo cosas que no te agradan, saca la basura, saca todo aquello que te está ofendiendo porque no quiero contristar el espíritu, aleluya. Y luego preguntamos por qué no se ve la gloria de Dios, por qué no baja la unción, porque el cuerpo está aquí pero la mente, el espíritu, el alma, todo está revolvado fuera, no se sabe dónde y estamos a veces aquí dentro muy unidos aquí por fuera y por dentro bien divididos que no quiero saludar al que está al lado que como no quiero saludar a fulano en vez de sentarme en aquella fila me voy para aquella fila ¿cuánta palabra tomamos toda la máscara? Gloria a Dios. Aleluya. Hace mucho el Señor dio un mensaje en este lugar y mostró una visión y el Señor se dejó ver en forma de fuego caminando por el santuario y dijo en esa ocasión a la iglesia yo estoy mirándolos a todos ya se le olvidó a la gente porque como nos comportamos aquí a veces indica que ya se fue la reverencia falta de respeto a la presencia de Dios y a veces consideramos que irreverencia es simplemente alguna acción notoria exagerada y por dentro ¿cómo estoy? ¿acaso estoy en reverencia ante Dios o no? porque yo puedo tener mi cuerpo en la posición exacta correcta pero mi corazón no está postrado no está rendido está altivo delante de Dios ahora yo te quiero decir algo el Señor nos ama mucho el Señor ama a su pueblo ama a su iglesia quiere levantar la iglesia quiere hacer una obra grande en este lugar y necesitamos tú y yo olvídese del que no está aquí hoy usted y yo oramos por lo demás somos un cuerpo debemos interceder el Señor quiere que nos humillemos como iglesia que nos humillemos y le entreguemos todo nuestro ser el miércoles que viene nos toca hablar del espíritu pero no vamos a ir a hablar de ese tema ahora hoy nos tocó hablar de las áreas del alma y debemos de pedirle a Dios sanidad interior yo quiero estar saludable en mi cuerpo si y me voy a cuidar y voy a tratar de comer bien de hacer ejercicio de hacer lo que es requerido para yo tener salud por fuera pero yo no quiero por dentro estar enfermo débil cabizbajo derrotado no yo quiero también que por dentro que es más importante yo tenga salud espiritual y ese que me sana a mí de toda dolencia y enfermedad por afuera también me sana por dentro y me puede dar salud por dentro solo tengo que venir y entregarlo todo ante su presencia si hay algo que te atormenta porque le quiero decir algo hay creyentes atormentados atormentados por un pensamiento o por un vicio oculto por un pecado oculto que no pueden vencer algo que les les roba el gozo algo que les roba la paz algo que les impide subir más alto y dicen señor y yo hermano le quiero decir algo estoy hablando de gente que ama a Dios que no quiere estar ahí gente que está diciendo señor hasta cuándo voy a andar con esta esta cadena arrastrándola ocultamente que no puedo vencer que no puedo avanzar yo quiero ya ir a otro nivel ayúdame el señor si estás en esa condición el señor te está oyendo y te está donde esta palabra hoy para que sepa que hay esperanza que él es el que salva que él es el que transforma que él te puede dar libertad que él derramó su sangre en la cruz para que tú vivas en victoria no tienes por qué vivir derrotado humillado por el diablo no el señor te ha dado autoridad te ha dado poder y en el nombre de Jesús te puedes levantar por encima de cualquiera debilidad de cualquier cadena que se haya atado a tu vida en esta noche no quiero terminar sin dar la oportunidad a alguna pregunta que haya en cuanto a este tema gloria a Dios alguna pregunta o inquietud allá el varón levantó la mano para comentar algo como usted decía que debemos de acercarnos al señor así para pedirle al señor que me ayude el salmista de la misma ocasión decía que el señor ama la verdad y lo impide exactamente y el mismo señor también en el libro de Juan cuando se le presentó a la samaritana dijo que es un cará de adoradores que la doble en Cristo en verdad o sea con sinceridad de corazón que si nosotros sabemos que hay algo mal en nosotros en la presencia del señor nosotros le confesemos al señor ya en los salvos pero cuando nosotros nos presentamos le decimos al señor reconozco que en esta área tengo problemas ayúdame en esta área en cualquier área de nuestra vida el señor lo hace yo lo creo y lo he visto en mi vida lo he visto que Dios responde a la oración y yo creo que Dios quiere un pueblo lleno del Espíritu amén quiero decirle hermano que Dios quiere un pueblo lleno del Espíritu cuando Dios llena Él quiere llenarlo todo Espíritu alma y cuerpo es todo recuerda la gráfica que enseñé la semana pasada del templo Espíritu alma y cuerpo lugar santísimo lugar santo los atrios todo es lugar santo para Dios todo es lugar donde Dios se manifiesta en el lugar santísimo está su shekina claro es el lugar donde está su gloria pero todo el templo era santo había que respetarlo había que entender que Dios estaba ahí y así somos tú y yo recuerda que tú y yo ahora somos ese lugar santísimo que es el Espíritu el lugar santo que es el alma y los atrios que es el cuerpo todo este templo debe estar lleno de Dios lleno de Dios no hay otra meta sino buscar la máxima perfección en la gracia de nuestro Dios y en esta noche vamos puesto de pies y vamos a pedirle a Dios que traiga a nuestra alma aquello que necesitamos porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades hermano hay mucho más que decir del alma esto esto es solamente un repaso para que usted comience un estudio personal intenso de este tema y le diga a Dios Señor enséñame quien soy en ti cuando usted sabe quien es en Cristo gloria a Dios tu vida va a ser diferente si hay alguien recuerda que el Señor vino para darnos vida dice que todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo si hay una vida aquí que no conoce a Jesús y quiere entregar su alma tu alma es tu posesión más valiosa Jesús dice que no puede va a compararla con el mundo que si ganas todo el mundo y pierdes tu alma lo has perdido todo de nada vale si tú deseas a Cristo le hacemos ese llamado y aquí está el Señor para dar vida eterna Señor mío y Dios mío en esta hora te damos gracias porque tú eres santo gracias porque esta palabra son palabras para alimentar nuestro espíritu alma cuerpo todo nuestro ser en esta hora Señor yo te pido que tú proveas en nuestra alma todo lo que necesitamos y que saques de nosotros todo lo que no es de tu agrado que seamos limpiados que en esta iglesia cada creyente cada hermano y hermana que podamos vivir tu palabra y guardarnos para ti en el espíritu alma y cuerpo siendo santificados siendo purificados siendo limpiados totalmente yo te doy gracias por tu misericordia por tu gran amor ese gran amor que tienes hacia este pueblo hacia esta iglesia la iglesia pentecostal de Washington Heights yo te pido que lleves a cabo tu obra que tú avives tu obra que tú nos hagas avanzar y crecer para llegar a ser el pueblo que tú quieres que seamos en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias te damos gloria te damos honra en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén amén Dios le bendiga a todos amén